Con mucha preocupación, digamos, con mucha preocupación, porque son problemáticas de escala que obviamente superan a lo que es la capacidad de respuesta de una jurisdicción, digamos. Y obviamente esto son problemáticas a nivel global, digamos. Gente que tiene, toda esta gente del narcotráfico, todos los tipos estos que venden y trafican muertes y que hacen daño y que dañan a las familias, en fin, bueno, ahí todo lo que esté a nuestro alcance nosotros lo vamos a hacer. Yo he agradecido en reiteradas oportunidades esta dependencia de la Policía Federal que se instaló en Tucumán para todo el norte, lo que hoy se está construyendo en Montero, en Capitán Cáceres, que se van a instalar 150 gendarmes más en una primera etapa y que después van a ir a 450 gendarmes. Bueno, trabajando y acompañando, cuando el presidente de la nación en Tecnópolis lanzó este plan nacional de lucha contra el narcotráfico, éramos tres gobernadores y uno de los gobernadores era el gobernador de Tucumán que se paró a la par del presidente. Me acuerdo ahí porque fue público, me dijo, qué lindo que esté acá Juan, me dijo el presidente, le dije, presidente, todo lo que sea en este tema cuente con nosotros y cuente con toda nuestra colaboración que nosotros vamos a estar a la par suya para ayudar y para colaborar. Entonces son problemáticas diferentes. Semana pasada cuando estuvo el titular del Cedronar acá, Roberto Moro, también hablamos, también firmamos convenios. La semana anterior yo había estado con él trabajando en Buenos Aires, gestionando los fondos para terminar parte de esta institución y viendo hacia adelante cómo seguíamos también en todo lo que tiene que ver con lo que es la recuperación de mucha gente. Así que hay muchos jóvenes, sobre todo en lugares difíciles y en lugares vulnerables. Pero son temas difíciles, complejos y ahí requiere la decisión política de todo el Estado en su conjunto, provincial, nacional, municipal y fundamentalmente trabajar con todas las instituciones para fijar políticas claras en este sentido.